¡Se va a tirar! Deja la colchara, papá, que te vas a caer. Ahora te doy una limpia. A ver, ¿qué te apetece de segundo? ¿Un filete de pollo? ¿Qué te apetece de segundo? ¿O prefieres que te hago la tortilla? ¿Eh, papá? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces? ¡Joder, papá, qué coño has hecho! ¿Qué has hecho con el dinero? ¡Deja el dinero! ¡Deja eso! ¡Papá! ¡Mírame, mírame, papá! Esto es tu pan. ¿Lo ves? Esto. Asqueroso. Las lluvias apenas han llegado a 400 litros por metro cuadrado. La cifra más baja... ...